Ahorita se ataca mucho la violencia que ha disminuido según las estadísticas, pero se les olvidó en el 2002, durante dos sexenios, que aquí hubo más de 360 personas desaparecidas en fosas clandestinas y nunca lo denunciaron. ¿Qué es una fue violencia? ¿Por qué lo callaron? ¿Por qué no lo denunciaron? Ahora sí se acuerdan que hay violencia. A mí me parece que si hay que hablar, hay que hablar, señor. La verdad es que mientras ella estudiaba ballet, Xochitl Gálvez daba de comer a niños con desnutrición por todo el país, a comunidades indígenas. Anduvo trabajando de su propio recurso económico a través de una fundación que ella sostiene con recursos de su propia empresa. Porque Xochitl Gálvez es una empresaria que ha demostrado en los hechos que sabe trabajar, que sabe hacer bien las cosas y que va a ganar la presidencia. Obrin luchas en el sentido de su propia empresa. Entonces, Derekuba va a acabar con la presidencia.